Gracias por ver el video ¿Es sonriendo? ¿Qué tal Roca? ¿Qué tal? Buenas noches Marguerite Con foco y a lo loco Gaspar de Defiliatoria, patria querida, Max Mini Edition Ahora con cerdos de atracción Es flimante Bueno, puede ser Udel y vamos a comentar otro Kickstarter En este mini formato de Kickstarter Ya que la gente no lo habéis pedido más de uno Es que lo hacéis en los vídeos muy largos Ya Es lo que hay Pues vamos a hacerlo un poquito Como diremos, casi un desglosado Casi, ¿no? Ahora nos toca hablar de Meridian Miniature Stump Punk Army Que otro Kickstarter De simples miniaturas En conceptos de que no es para ningún juego Pero son unas miniaturas que a mi me gustan mucho La parte de los pretorianos Por ejemplo, Roca podría empezar a compartirlo Y no dejarme aquí hablando Son de una especie de Concepto siglo XIX La guerra de los Zulu O sea, recuerda mucho de las facciones A los pretorianos ingleses En las famosas Zulu Wars Esas miniaturas Bueno, esos soldados rojos, ¿no? Esas casacas rojas Parecidos O sea, descendientes directos de los casacas rojas Pero desde un punto de vista Como diría un buen aficionado a los e-comics Gaspar, muy Alan Moore, ¿no? Muy Alan Moore Muy rollito Stump Punk del bueno Sí De Stump Punk del lógico De Stump Punk y Pulpa, sí Sí, 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 sí Y de hecho lleva otros cuatro días, creo O cinco días Estaba gustando mucho sacar 3.000 libras Para alguien que no tiene un juego Que cuesta un montón Piden 6.000 Va por el buen camino Seguro que llegan de sobra Y puedes empezar a trabajar Rol color Para que llevan las miniaturas Vamos a ver un son La mierda Si te gusta el rollito Julio Verne Mezclado con histórico Es un rollito histórico De ciencia ficción Años 20 Algo así O sea, un Liga de los Hombres Extraordinarios Un poquito por ahí También podría entrar Totalmente Sí, 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 sí Como pueden ver Son perfectas para una especie de Guardia Imperial De un mundo Inventado Por así decirlo De un capítulo O sea, de un regimiento de la Guardia Imperial Propio Esto es la parte alemana Que son los Krauts Geniales Son preciosos Si bien el esculpido Es muy de principios de los 90 Creo que eso es lo que tienen bueno Son un esculpido Sin pretensión Es funcional Y en parte de ahí Basa En su Esotrativo Como vemos Los Riffles Pues hacer una montura Lo que de madera Recuerdan perfectamente A los Riffles Láser De la Guardia Imperial O sea, no pasa nada Y... Yo lo veo muy bien Realmente en plan de esculpido Homer De esculpido le podrías dar Fácilmente un... Un 3 como mucho ¿Verdad? Son un esculpido muy... No está mal, hombre Muy de juego Muy de juego Sí, también tiene en cuenta que Aparte que está basado en un juego Que tiene un estilo peculiar Porque mete mucho De lo que habías hablado al principio Mucho Steam Pack Mucha temática de ese estilo Y... Ese estilo tiene dos cosas O te complicas mucho Como hace, por ejemplo Que aprovecho A decirlo Como el KD75 Es una nueva gama de Steamworks O lo puedes hacer lo más simple posible Entonces... Es un estilo que... Yo creo que bien Sí, pero me refería a que la miniatura Esculpida No es una obra de arte Sí, ahí te llamas Que... Es facilón Sí Pero no deja de ser Es que tropa Con vistas a un juego Claro, claro, claro Baja para abajo, Ale Que le damos un poquito Porque es un juego de plan batalla, ¿no? O eso es la sensación que da Es un juego Es un juego Yo creo que son Para hacer beat directamente Bueno, aquí vemos un montón De diseños distintos De... Hay algunos muy grotescos Me encanta el que... El que está El... El primero de la derecha De... En medio Todo... Buzo Están... 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 Que lo que quieren hacer Es una idea muy buena Que es poder dar beat a este tipo de juegos Juegos como podría ser Distopian Legends Como posible Podría ser Empire of the Dead Eh... Podría ser... Uno que acaba de publicar Osprey La verdad es que no ha... No ha habido... Todavía ninguna empresa Que se dedique a sacar beat Para este tipo de... De juego ubicado en este tipo de época O incluso una especie de... Guardia militar para... Walson Hacerte una pequeña facción inventada También O... O juegos... O juegos que... A ver... Que si no te sirven la cabeza Pero si te sirven los cuerpos Pero... Es eso Es que puedes utilizarlos para otra... Para otras cosas Mira aquí Por ejemplo Pero yo... Napoleónico totalmente Has estado... Está muy bonito Está muy bonito Los diseños son muy... Muy clásicos No son sencillos Son clásicos Y te dan ese rollo de... De lo que vemos en... Son... Esta idea de que la ilustración... Eh... Parece que es la propia miniatura En el sentido de que te da ese toque... De... Hecho a mano Con tranquilidad Un... A mi me gusta Me gusta ver miniaturas que den ese tipo de sensación de... Nostálgica A mi me... A mi me... A mi me gusta mucho Y bueno... Esa es la por cabeza Tienen hasta... Gente india con... El conturbante O sea... Me parece genial Tienen a Capitán Nemo El número 14 es precioso Capitán Nemo No... El 21 para el 1 es tan guas Bueno... El 21 y... Y... Y el... 22 parece acercado del... Adeptus de... Marte Pero bueno... Pero bueno... Si... Pero esto... Si este juego... O... No, no... Son bits... Son bits para todo... Temática de juego steampunk... Bueno... Es que está muy guay... De estas armas... Mira... Un arma que es... Un arma... Pero el otro... Pero el otro es el imán... Esto... Te quito tu arma y te disparo con ella... Y cachondo... Las bajas... Esto es muy histórico... Representa las bajas en el suelo... El... Es que a mi me da la impresión... Como para intentar hacer una especie de versión de... De John Carter... Cuando... Invaden... La Tierra... Invade a Marte... Hace ese tipo de tropas... Muy a lo... Como digo... Muy a lo Alan Moore... Pero es genial... Bueno... Pues si... Mirando un poquito... Para ver como estamos... En plan de tema de dinero... Voy para arriba... Voy para arriba... Voy para arriba... No tiene más nada... Eso ya está... Hay más que hablar... No... A ver si... Más o menos los precios están bien... Si tal... A ver... Que se libra un set de... Vale... Un set... Serán seis... Serán seis miniaturas... Como parece en lo que la foto... Seis miniaturas... Eh... Vale... Entonces... Por 200 libras... No, no... El especialista son dos... Exacto... Dos y seis... Por ejemplo... Por 200 libras... Que son una... O 250 euros... Más o menos... Tendrías... Veinte sets... Veinte por seis... Por ocho... Es que... Lo de estas dos miniaturas que se le están siempre acompañando... A la de seis... No, no... Mira... Leete... El plague de 200... Pone claramente... Veinte infantry sets... Y cuatro especialistas... Que cuatro especialistas... Son... Eh... Ocho... Miniaturas especiales... Con lo cual... Veinte infantry sets... Serían... Veinte por seis... Eh... Eh... 120 miniaturas... Pues... Pues... Están bastante bien de precio, eh... O sea... Te haces un ejército... En... Enorme... O sea... Estoy comentando... El play que se ve en la imagen... O sea... No es por... Que se ve en pantalla... Es como para... Si te quieres hacer un par de ejércitos... De la... O sea... Un ejército de la... Un juego de imperial claramente... Si te quieres buscar... Como decía Gaspar... Bits para... Algún tipo de... De juegos Kirmish... Te vas a los... Playgates pequeñitos... Que por... Veinte libras era... Te dan... Dieciocho miniaturas era... O catorce miniaturas... A ver... Treinta y dos libras son... Doce... Serían doce... Más... Uno especialista... Son... Catorce miniaturas... Como siempre... Lo que hay que hacer... Te parece que te ahorras más... Cuando más... Más gastes... Yo lo veo bien... Yo de entrada... Yo os digo que a mí me ha gustado... El concepto... Yo le doy un 4... Porque no deja de ser lo que es... Bits para un juego muy específico... Llamado... La gran idea... Aunque... Después le he visto... Diferentes usos... La idea principal... Es hacer... Una guardia... Imperial... Personalizado... Yo le doy un 4... Homer... ¿Esto cómo lo ves? Pues... La idea me ha gustado... Vale que... Eso de que... Un crowdfunding... No tenga su propio juego... Y tal... Pues a mí me echa un poco para atrás... Porque no está... Orientado para modelistas... Está orientado para juegos... Claramente... Sobre todo por la escala... Y por el tipo de figura que es... Pero bueno... No me voy a bajar del burro... Y sigo con mi 6... Es que te lo digo un 6... Vale... Gaspar... Puntuación... Yo le voy a dar un 5... Un 5... Porque yo creo que este tipo de miniaturas... Más que de bits... Están pensadas para... Su propio juego más adelante... ¿Por qué? Porque los juegos que utilizarían... Estos bits... No los veo yo al 100%... Sobre todo... Estas unidades que han sacado... Lo que más me recuerda... Esa distopia... La calidad en esculpido... Superior en Dystopian Legends... A día de hoy... ¿Vale? Si lo veo por ejemplo... Muy útil para Empire of the... Por ejemplo... O para el Leosplay... Este nuevo que han sacado... Me parecen interesantes... Porque pega más con ese estilo clásico... Pero... Tal y como están las cosas... Así enfocado... Yo le tengo que dar un 5... Porque me parece que no está... Bien enfocado... Lo que es el... La finalidad del Kickstarter... Como tal... Es decir... No deberían de venderse... En mi opinión... Como bits para... Sino ser... Una opción para... No como bits... Si como... Hacer un juego... Incluso un juego simplón... Lo que hayamos mucho... Hacer un juego... Es excusa... Que no es simplón... El juego excusa es... Bueno... Hacemos un juego... Para que se venda las miniaturas... Aunque la idea inicial... Era vender las miniaturas... Claro... Pero vamos... En este caso... Con hacer un juego... Muy simple... Tampoco se tiene que romper... Mucho la cabeza... Que ya la gente... La compraría para... Para otras cosas... Pero al medio de tener... La sensación esa... De que haya una continuidad... De que haya una continuidad... De que haya una continuidad... La miniatura... Pero... Hay cosas que también... No me acaban de conocer... Me gusta muchísimo... O sea... La variedad que tiene... Aquí que está... La miniatura... Y... Que se puede montar... Y... Lo bien que se... Se camuflan... Dependiendo del pintado... Para una cosa y otra... La verdad... Es que está... Parece que está todo... Muy bien pensado... ¿Sabes? No sé... Es que me sale a poco... Me sale a poco... Claro... Es que no está... So excited... Como sueles decir... Me sueles decir... Pero vamos... Que... Yo lo veo quizás... Un pelín caro... Pero son miniaturas de metal... También depende del fabricante... Y la producción... Como lo vayan a enfocar... O sea... Que está bien... O sea... Son... A libra y poco... Por miniatura... Libra 20... Libra 30... Está bien... Bueno... Lo voy a dar un 6... Podría estar muchísimo mejor... Pero lo voy a dar un bien... No... No me conformaría con un aprobado... Me ha podido... Las miniaturas... Le ha podido... Ay... Me ha escapado... Te ha podido las miniaturas... ¿No? No... A suerte es que es un Kike... Estante de miniaturas... Si llegas a uno de... Verge la frita... Bueno... Pues... John 4... Gaspar un 5... Creo recordar... Si... Y 26... Bueno... Pues... Venga... Pues... Yo creo que un 5 y medio... Por ser el... Bueno... Un 5... De venida en miniatura... Ya como se ha dicho aquí... Lo hemos dicho... Interesante en miniatura... Quizás... El gran error ha sido... No... No enfocar... O dar a entender... Más allá de él... Presuponiendo que... Sirva para algo... Bueno... Vale... Un 5 está bien... Bueno... Ha estado... Homer Lonnie... Del quinto destino... Trabajando... Me he gastado... Gaspar... A lo mando... A lo mando... Eh... Come on... Que estoy viendo... Que eres grande... Y... Me impresiona... Su... 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 Gaspar... Desde... Asturias... Soy patria querida... Un placer... Eh... Rorkor... Con... Con cara de... Pocos... Amigos... No sé qué está haciendo aquí... Y yo desde luego... Me estoy tocando... Me estoy tocando... Es racón... O sea... Porque no estoy haciendo nada... Estoy comentando esto... Bueno... Pues no señora... Después de este momento absurdo... Eh... Un 5 está bien... Muy enfocado... Muy directo... Yo lo veo para Guardia Imperial... Gaspar lo es... Para que hace cualquier juego tipo estampán... Bueno... A ver dónde sale todo esto... La verdad es que estamos contentos... En el sentido de que... Van por un camino de conseguirlo... Y siempre es bonito ver cómo... El proyecto personal de cada uno sale... O sea... Llevan cuatro días... Tres mil libras... Piense de mil... Fijo que lo van a conseguir... Se ve muy extraño... Que no llegasen... Y bueno... Pues nada... Pues... Más nada... Rorkor... Corta... Nos vemos...